Andrés Arturo Fernández Chau, adiós, te vi, piérdete, no quiero verte Ya mi pecho no te siente, solo te deseo suerte Chau, adiós, te vi, piérdete, no quiero verte Este pecho no te siente, solo te deseo suerte Lo que se hace en la tierra aquí se paga ¿A qué me vas a buscar si ya te quiero? Si no pudiste quererme cuando yo te quise, no fue culpa tuya Y no te puedo querer ahora que tú me quieres Tampoco es mi culpa Chau, adiós, te vi, piérdete, no quiero verte Ya mi pecho no te siente, solo te deseo suerte Juan Pablo Pulbelo, José Luis Rodríguez y Andrés Escorcia ¡Vamos muchachos! Ay compadre, José Luis Aparicio, Carlos Mario Rogas y Juan Calías ¡Ay hombre! Y ese es el pece que la pone a bloquear Y después ya me arrepentía ¡Yayó! Billy Otero, Juan Carlos Alcocer Y Nico Marguil, ¡oyen esto! Ay, recuerda aquellas vacaciones que te fuiste para otra ciudad Que me decías mi corazón, mañana hablamos, me voy a acostar Y qué belleza en plena madrugada, foto tuya en Instagram Y qué descaro aquel que pega, se lo olvida y quiere regresar Ya te bebiste todo el trago del planeta y vienes a inventar Después que andabas como una avioneta loca, me vas a trabar Chao, adiós, te vi, pierdete, no quiero verte Ya mi pecho no te siente, solo te deseo suerte Chao, adiós, te vi, pierdete, no quiero verte Este pecho no te siente, solo te deseo suerte Chao, adiós, te vi, pierdete, no quiero verte Ya mi pecho no te siente, solo te deseo suerte Chao, adiós, te vi Doctor, clube, herrera, en Barranquilla Quierdete de aquí, no te quiero ver Por favor te pido, no me busques más Quierdete de aquí, no te quiero ver Que te vaya bien, me despido Chao, adiós, te vi Chao, adiós, te vi